Este jueves el Movimiento País realizará su convención nacional. Según lo anunció, la cita será clave para definir el futuro del movimiento, pues se analizarán, entre otros temas, los resultados de las elecciones del 23 de febrero y el cambio de directiva. El Movimiento País se prepara para su cuarta convención nacional. Esta vez será en Esmeraldas, donde ganó las alcaldías en seis de los siete cantones. Para este jueves 1 de mayo, la agenda de temas a tratar está definida. Primero, la revisión de los informes de rendición de cuentas de Galo Mora. Segundo, el cambio de directiva. Tercero, el nuevo secretario nacional del Movimiento. Cuarto, la reelección. Quinto, el análisis de los resultados de los comicios del 23 de febrero. Y sexto, la presentación del Plan Nacional de Acción 2014-2016. El quinto punto se lo agendó después del doloroso revés, en palabras del presidente Rafael Correa, que tuvo el Movimiento País en las últimas elecciones. País perdió las alcaldías en 10 de las ciudades más pobladas del país, excepto Durán, aunque su líder asegura que se ganaron el doble de las prefecturas que en 2009. Una de las causas adjudicada a este cambio del tablero electoral fue la falta de acuerdos con otros movimientos y partidos políticos como el de Avanza. Su líder, Ramiro González, dio nombres de los supuestos responsables, Betty Tola, Galo Mora y Fernando Cordero. Estas tres personas no nos han visto a nosotros como parte de este proceso. El presidente sí. De ahí que el gobierno buscó limar asperezas con el naciente partido, que resultó ser la sorpresa de las elecciones pasadas, al convertirse en la segunda fuerza política del país. Acercamientos que no significan una fusión a Clara González. Cada una de las organizaciones políticas tienen su propia ideología, sus propios principios, su propia organización política, así que nosotros nunca hemos planteado una fusión de país con Avanza. Por lo que la posibilidad de un pacto entre ambas fuerzas dependerá solo de cuánto ceda país. Ya Alianza País tiene que vernos Avanza como un partido político, como una organización política. Si no lo tratan así, y si no tratan así, ¿Avanza? Yo creo que se complicará, se complicarán los temas, porque hay temas en la legislatura que nuestros asambleístas han estado apoyando, otros que han sido críticos también con ellos, porque obviamente cada uno de ellos tiene derecho a discernir. A la Convención Nacional del Movimiento País se tiene previsto que cerca de 1.400 delegados de todo el país acudan a la cita que definirá el futuro del movimiento. Para hablar más de este tema, ya nos acompaña Doris Solís, ministra de Inclusión Económica y Social y miembro también del Comité Ejecutivo País. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un gusto también. Doris, su nombre sin duda es inevitable por todos lados, que tratamos de investigar más a fondo para esta entrevista, sale su nombre como la nueva secretaria del Movimiento País. ¿Usted qué nos dice? ¿Nos da la exclusiva? ¿O vamos a esperar hasta después del 1 de mayo? Bueno, hay que esperar al 1 de mayo, efectivamente, porque es la Convención Nacional quien decide la ratificación o el cambio de los miembros principales de la Dirección Nacional. Esto es presidente, vicepresidente del movimiento, secretario ejecutivo, defensor del adherente, comisión de ética y disciplina, comisión electoral. Son las designaciones, las dignidades que se van a tratar entre el conjunto de temas que ya ustedes lo señalaron, la rendición de cuentas de la directiva saliente que la presenta el compañero Galo Mora, quien ha cumplido un trabajo muy intenso, muy importante en estos tres años y algo más, la evaluación de los resultados electorales del último periodo, la evaluación de la situación organizativa y política del movimiento, algunas reformas estatutarias, habida cuenta que nuestro movimiento hoy tiene un millón de adherentes y requerimos tener una estructura lo suficientemente inclusiva, democrática e eficiente para garantizar ese torrente de ciudadanos que hacen parte del movimiento país. Uno de los temas que sin duda puede ser eventualmente parte del análisis de lo que sucedió el 23 de febrero, es esa posibilidad de que el movimiento tenga bases más sólidas en diferentes ciudades. ¿Usted cómo analiza o cuál es su punto de vista con respecto a ese aspecto? ¿Es así? Y si es así, ¿cuál va a ser la estrategia de aquí en adelante? De hecho, cualquier organización política y más, Alianza País, que es una fuerza joven, María Josefa, recordemos que nosotros realmente nos iniciamos en el 2006, tiene que plantearse el reto permanente de consolidación. En nuestro caso, nosotros hemos tenido además la complejidad de constituirnos como Movimiento Ciudadano en el 2006, de liderar también el gobierno, liderar la asamblea, liderar muchos gobiernos locales, y esto por supuesto implica una complejidad de ir construyendo el movimiento político al tiempo que se ejerce el gobierno, que se ejerce espacios de poder. Es complejo porque la gran mayoría de nuestros cuadros están dedicados precisamente a la gestión. Hoy requerimos trazar una tercera etapa de consolidación de la organización política y vamos a retos muy importantes, como es tener una estructura más homogénea con cuadros profesionales dedicados a la consolidación del movimiento. Usted ha señalado un tema muy importante, apianzar en los territorios. Los últimos resultados nos han mostrado que la lógica nacional es una y la lógica política local es otra. Tenemos que enraizar nuestra fuerza política en los ciudadanos en el nivel local, en el nivel territorial, desarrollar nuestras propuestas programáticas desde el territorio, formar los liderazgos a través de la Escuela Nacional de Cuadros y Líderes Políticos son parte de estos desafíos. Sin duda, el alcalde de Quito y el alcalde de Cuenca, ambos salientes, pues son de Alianza País. Y es mi opinión personal que tuvieron siempre una buena imagen, realmente ninguno de los dos fue acusado de algo realmente grave, una gestión más o menos buena, tal vez una más que otra. En fin, no fueron cuadros malos o cuadros como otros que realmente dieron mucho que hablar, como el alcalde de Santa Elena y Alianza País. Pero en estas dos ciudades, Cuenca y Quito, teniendo dos buenas personas de lo que luce, tanto el alcalde Barrera como Paul Granda, ¿qué pasó? ¿Cuál es su lectura? ¿Por qué Cuenca y Quito dijeron, no, ya no queremos estos alcaldes y queremos propuestas nuevas? Bueno, en Quito, en Cabrera, en Cuenca eligieron a Cabrera una experiencia ya vivida. Coincido con lo que usted ha señalado, yo creo que la gestión del compañero Augusto Barrera y de Paul Granda son gestiones muy buenas, eficientes técnicamente, quizá insuficientemente comunicadas a la población. Y ahí tenemos un primer tema fundamental. Es un tema de comunicación, entonces, básicamente, o el primero es un tema de comunicación. Es uno de los factores. Yo creo que hubo exceso de confianza justamente porque se venían realizando alcaldías de mucha calidad, sintonizadas con las propuestas ciudadanas. Se descuidaron otros aspectos que probablemente no satisfacían a la comunidad, no satisfacían a la ciudadana y que fueron hábilmente explotadas por los oponentes. Yo creo que hubo bastante campaña también de desinformación que no fue contrarrestada adecuadamente con la suficiente eficiencia, con la suficiente, digamos, calidad de la comunicación y la relación política con los ciudadanos por parte de nuestros dos líderes. Pero son experiencias que nos dejan lecciones y nosotros las miramos también positivamente. Lo importante es que Alianza País seguirá defendiendo los derechos de los ciudadanos en las dos ciudades y seguiremos trabajando desde la sociedad civil, desde el movimiento político, precisamente para que los cambios, los logros alcanzados en estas dos ciudades y en otras donde ya no estaremos presidiendo las alcaldías puedan continuarse. De eso se trata el ejercicio democrático. Y hablando de relaciones políticas, ¿cuál será la relación con Avanza? Bueno, yo creo que este proceso de cambio requiere la mayor cantidad de fuerzas políticas afines, progresistas, apuntalándolo. No es un reto solo de Alianza País. Lo que estamos haciendo es una transformación fundamental para el Ecuador que debería convocar a la mayor cantidad, como señalo, de fuerzas que se identifican con el modelo de desarrollo que estamos construyendo, este país del buen vivir. En ello, el socialismo avanza, son fuerzas aliadas y otros movimientos locales importantes, en fin. Sin embargo, creemos que es necesario profundizar y sentarnos en la mesa de la discusión política, aquellos puntos de divergencia que hemos tenido en este proceso electoral, y poder mirar si se trata o podemos concretar acuerdos electorales o alianzas políticas de más largo aliento. Ese es uno de los temas de agenda del próximo periodo de Alianza País. Ramiro González estuvo con nosotros hace algunos días y, de alguna manera, requiere ser tratado ya como un partido político, como algo más sólido, y dice que las cosas se complicarían, más o menos, si no son vistos de esa manera. De acuerdo a la dinámica de esta relación, ¿usted cree que existe alguna complicación en esa relación con Avanza o no? Yo creo que Avanza y Alianza País tenemos que sentarnos seriamente a evaluar de manera conjunta qué pasó en las últimas elecciones. Yo he recorrido 20 provincias del país, tengo información de primera mano de qué falló, qué cosas no fueron adecuadamente tratadas entre nuestras dos organizaciones, falta de coherencia política y alianzas de Avanza que nosotros no las comprendemos, con la derecha de este país, con Suma, con Creo, son temas que hay que discutir, porque fundamentalmente Alianza País lo que reclama de Avanza y reclama de los aliados es que seamos coherentes políticamente. Nosotros tenemos, María Josefa, este mandato, que son nuestras 10 revoluciones que hacen parte de lo que creemos que es fundamental para el país en esta actual etapa. Sobre este tema, sobre esta propuesta programática, tenemos que sentarnos a mirar cómo se construyó la relación desde lo local y, por supuesto, tratarnos con respeto, pero un respeto que es de ida y vuelta entre las dos fuerzas políticas. Interesante, y coincido con usted que un movimiento político debe tener coherencia. Pienso yo, y de alguna manera algunas personas ya se han hecho eco de esta idea, que Alianza País no necesariamente ha sido coherente con algunas cosas. El último caso, por ejemplo, Yasuní, durante muchos años a defensa, ahora la explotación, por muchos años la defensa de la consulta popular, llamemos a consulta popular para los toros y los gallos, y ahora no, ¿para qué vamos a hacer caso a esta consulta popular? Después van a querer consulta popular para todo. Entonces, yo creo que el tema de la coherencia no es una característica que se pueda decir que ha existido durante los últimos años. Más bien, creo yo que, independientemente de los intereses políticos que pueda tener un gobierno legítimos o no, la coherencia no es algo que le haya caracterizado, no solamente el movimiento país, sino a los partidos políticos de turno. Esa es mi opinión, esa palabra me sonó. Doris, la última pregunta, el Plan Nacional de Acción. El Plan Nacional de Acción van a tratar ese tema el 1 de mayo, ¿y cuáles serán los ejes principales? Antes de contestarle, permítame un comentario sobre el tema de la coherencia, que yo creo que es uno de los elementos centrales de la política. En el caso de Alianza País, yo creo que en el tema de Yasuní, somos absolutamente coherentes. Recuerde usted que nuestro planteamiento fue evitar la explotación del petróleo a cambio de una compensación de la comunidad internacional. Esta no se dio y, por lo tanto, el país puede y debe explotar esos recursos de la manera más responsable y sostenible. Y ese es el debate serio, el debate informado que estamos propiciando. Si tenemos que ir a la consulta popular, por supuesto que lo iremos. Es un tema suficientemente relevante como para que el Ecuador debata con seriedad, sin politización, sin los extremismos del todo o nada, porque evidentemente ese es un discurso falso que no resiste el mayor análisis. Negarse absolutamente a la explotación petrolera no tiene, digamos, ningún sustento serio. Lo que debemos debatir es el tipo de modelo de desarrollo sustentable de explotación con los cuidados ambientales respectivos, de modo que creo que ahí nosotros estamos siendo absolutamente coherentes. Y en el plan de acción precisamente consta el impulso de las 10 revoluciones, una revolución ecológica, pero acorde con el mundo moderno en el cual vivimos y absolutamente responsable también con las necesidades de desarrollo del país. Tendremos en el plano político justamente una propuesta de fortalecer un instituto de investigación política en el movimiento país para ir desarrollando nuestras propuestas programáticas. Por otro lado, grandes líneas en el tema de fortalecimiento organizativo. Queremos ser un movimiento suficientemente inclusivo para nuestro millón de adherentes que tenemos hoy, de modo que mejoraremos las estructuras parroquiales, cantonales, provinciales, los comités de la Revolución Ciudadana, la Escuela de Liderazgo que había señalado, y la comunicación política, la acción política del movimiento desde los territorios. Son parte del plan de acción 2014-2016, con el cual Alianza País se prepara justamente para continuar fortaleciendo el movimiento como un medio para seguir impulsando estas transformaciones fundamentales para el país con las cuales estamos comprometidas. En el caso de que Rafael Correa no quiera reelegirse como presidente del movimiento país, ¿está echándole la mirada a alguna otra figura? ¿O todavía no tiene? Bueno, es una discusión temprana. Yo creo que tenemos una gran cantidad de líderes y lideresas en el movimiento. ¿Como por ejemplo? Bueno, puedo citarle nuestro propio vicepresidente, muchas destacadas ministras, funcionarias del gobierno, cuadros jóvenes. Aparte del vicepresidente Glass, solamente para tener un nombre de mujer. Bueno, un gran nombre como Lenin Moreno, etcétera. Tenemos una gran cantidad de cuadros, como usted conoce, de mujeres. María Fernanda Espinosa, Nathalie Celi, le puedo dar una gran cantidad de líderes y lideresas. Yo creo que lo que más tiene este proyecto es líderes y lideresas. Sin embargo, por supuesto, el liderazgo de Rafael Correa es un liderazgo excepcional, que la militancia y muchas fuerzas debaten con absoluto entusiasmo la posibilidad de una reelección. Gracias, Doris, por estar con nosotros y muchísima suerte el 1 de mayo. Este jueves, con motivo de la conmemoración del Día del Trabajo, el Ministerio de Relaciones Laborales prevé entregar a la Asamblea el borrador del nuevo Código de Trabajo para su análisis. Un documento que busca reemplazar al actual y que lleva vigente más de 70 años. El gobierno conmemorará el Día del Trabajador con la entrega este jueves del borrador del nuevo Código de Trabajo a la Asamblea Nacional. El documento pasará a manos del Legislativo para su análisis y respectivo debate. Según el gobierno, el actual Código de Trabajo, que lleva vigente más de 70 años, no está acorde a la realidad y necesidades del sistema productivo del país. Que aspiramos que se consiga un solo proyecto entre todos los actores y que a través del trabajo mancomunado con la Asamblea Nacional lleguemos a entregar este proyecto único. El borrador del nuevo Código Laboral tiene algunas propuestas, como reconocer las labores que no tienen dependencia, como por ejemplo las de las amas de casa y el trabajo autónomo. La mensualización del décimo tercer y décimo cuarto sueldo para el sector público será obligatorio y opcional para el privado. Protección a la mujer embarazada. En caso de despido intempestivo de mujeres en periodo de gestación, la indemnización sube al equivalente de dos años de remuneraciones. Este rubro por despido también se extiende al periodo de lactancia. Las licencias por maternidad y lactancia se extienden en el proyecto. Renuncias. El proyecto plantea un mecanismo más ágil y sin intermediarios, además de que los trabajadores del sector privado reciban indemnizaciones similares a las de uno del sector público por su renuncia voluntaria. Eliminación de instalaciones. El documento elimina la obligación de que las empresas cuenten con dispensarios médicos, guarderías o comedores, debiendo contarse con estos servicios a través de convenios. Jubilación patronal. Se sustituye la jubilación patronal y la bonificación por desahucio y se crea la bonificación por terminación de contratos a plazo fijo, excepcional, doméstico e indefinido. Por otro lado, los trabajadores tienen reparos al nuevo documento y piden si incluyan ciertas modificaciones. En esa línea nosotros queremos una reforma que apunte fundamentalmente, por ejemplo, a la estabilidad laboral, que garantice los derechos de los trabajadores plenamente en cuanto a su posibilidad de organización y de contratación colectiva. Según el gobierno, el nuevo código busca la universalización de la seguridad social. De su parte, el Ministerio de Relaciones Laborales alista el cronograma para la socialización del documento entre los empleadores y trabajadores. Johanna Ramos, 24 horas. Ya nos acompaña Carlos Marx Carrasco, ministro de Relaciones Laborales. Bienvenido a los desayunos de 24 horas, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Encantado de estar en este canal, compareciendo ante la ciudadanía a través de usted, abogada María José. Buenos días. Uno de los temas interesantes que contiene esta propuesta es el tema de los décimos. Esto de dar los décimos cada mes. Mejor sea usted el que nos explique qué contiene exactamente esta parte de la propuesta. Bueno, hay una cantidad importante de variaciones respecto al código vigente. Hay que recordar que han transcurrido ya 78 años desde el primer código de trabajo y muchos cambios ha experimentado el Estado, la sociedad, las propias relaciones de trabajo y por lo tanto ya era hora de plasmar estos cambios ocurridos, incluso en la propia Constitución de la República, me refiero a la Constitución de Montecristi de 2008, y teníamos que convertir al código de trabajo en una ley que dinamice las relaciones laborales, que brinde la tutela eficiente a los derechos y establezca condiciones contractuales, equitativas y los beneficios laborales, tal y como en la Constitución están contemplados. Bien, entonces entremos al tema de los décimos. La gente va a recibir estos décimos cada mes, sin embargo, asimismo, los trabajadores asumen que el décimo es una especie de ahorro, saben que van a recibir esa platita tal mes, especialmente el diciembre, no sé hasta qué punto va a ser aceptado con beneplácito por parte de los trabajadores que ese sueldo que quedaba reservado para un mes tan importante como diciembre, pues se haya visto diluido en el pago mensual de su nómina. Se plantea que la décima tercera remuneración para los servidores públicos se mensualice de manera obligatoria y para los trabajadores del sector privado sea optativa esta posibilidad. Si es que desean, continuarían percibiendo mensualmente, caso contrario, quedaría para el mes de diciembre tal y como actualmente ocurre. En términos económicos y financieros, naturalmente que percibir la doceava parte cada mes, ese valor supera a recibir en una sola vez el mes de diciembre. Por lo tanto, en este caso los trabajadores del sector público ya no van a tener esta posibilidad de tener este décimo o este sueldo completito en el mes de diciembre, porque va a ser obligatorio para los trabajadores del sector público. Bueno, yo sé que en condiciones de salarios modestos el ahorro es complicado, pero uno de los problemas también de nuestro país puede ser una cultura consumista exagerada, a veces más allá de las posibilidades que el ingreso lo confiere. Por esta razón, sería importante un cambio cultural mes a mes. Se podría ahorrar, si usted quiere, religiosamente en una libreta y al cabo de los doce meses podría tener una cantidad, sí, modesta, pero cantidad incrementada finalmente. Eso no estaría mal. El costo para la empresa de mensualizar la décima tercera remuneración termina siendo mayor que el costo financiero de pagar en diciembre. Pero repito, este no es el tema más relevante en el Código de Trabajo. Hay otros temas como tal y como se dijo en la propia crónica. Hay temas relacionados... Sí, sin duda. Solamente para terminar el tema, solamente el sector público, que sería en este caso el obligado, se estaría ahorrando. Y ahí sí quisiera que me ayude a especificar la cifra. Ahora, se estima que solo en el sector público la cifra de estas remuneraciones supera los... ¿cuántos millones de dólares? ¿80 millones de dólares? Bueno, el rol de pagos del Estado, no tengo la cifra perfecta, pero bordea los 8 mil millones de dólares. En todo caso, el Estado sería el que va a salir beneficiado de esto porque no va a desembolsar esa cantidad de dinero. Para ser justo, ¿no? Eso no significa un beneficio para el Estado porque de conformidad con el flujo de caja tendría en cifras redondeadas aproximadamente que pagar 700 millones desde enero, febrero, marzo hasta diciembre. Y esa suma, si bien en términos algebraicos, sin tomar en cuenta el rendimiento financiero, es igual, pero tomando en cuenta el rendimiento financiero, 700 millones de dólares mensuales durante 12 meses es más que 8 mil 400 millones de dólares de una sola vez. En el caso de, supongamos que en el sector privado, la décima tercera remuneración sea de 1.200 dólares. Si es que recibe 1.200 en diciembre, pues ese es el valor del poder adquisitivo a esa fecha. Si es que recibe en enero, febrero, marzo, etc., a una tasa de interés anual de, por ejemplo, el 6%, el valor que se acumularía por los 1.200 en los 12 meses sería de aproximadamente el 3%. Es decir, estaría recibiendo 36 dólares más. De manera que no es verdad que se estaría abaratando el costo de atención de este derecho. Por lo tanto, el flujo de caja es el que cambia, pero no el valor de la remuneración. Es verdad que en diciembre hay que atender pagos importantes, pero igual da para el sector público también ir acumulando, ir provisionando los 700 millones de dólares mensuales y finalmente en diciembre el señor ministro de Finanzas tendrá el valor acumulado para la décima tercera remuneración. La propuesta para las mujeres embarazadas sin duda es un cambio porque fortalece también los derechos de la mujer embarazada porque hay una extensión de esta protección, naturalmente que sí, el nuevo Código de Trabajo pretende fortalecer los derechos legítimos que están contemplados en la Constitución sabiendo que el derecho del trabajo se fundamenta en el derecho internacional humano. Todo aquello se incorpora en una legislación moderna que, repito, se convierta en una ley que dinamice el empleo, el empleo productivo, que dinamice el trabajo, que tutele los derechos legítimos del trabajo del trabajador, del sindicalismo y por supuesto que establezca condiciones equitativas contractuales para los beneficios de todos los trabajadores. El concepto de jubilación, es que hay tantas cosas como usted dice novedosas que el tiempo siempre es corto, pero por ejemplo una de esas cosas novedosas es el tema de la jubilación. Cuéntenos un poco, jubilación patronal, ¿cómo cambiaría? El origen de la jubilación patronal no era precisamente para que se establezca un valor adicional por la jubilación de los trabajadores. El origen está dado más bien porque cuando se establece la caja de pensiones no iban a alcanzar algunos trabajadores que ya habían acumulado años de servicio en el tiempo, no iban a acumular la jubilación. Y dice, mientras esté en pleno funcionamiento la seguridad social de carácter público, que los empleadores paguen esto que se llama jubilación patronal. Pero no es que se está eliminando, yo diría ni siquiera se está sustituyendo. Esta jubilación patronal se la está universalizando. Y existen dos alternativas. La una, a través de un incremento en el aporte del empleador en favor de todos los trabajadores. Por ejemplo, un medio punto mensual para todos, lo que precisamente universalizaría este beneficio, ya que no importa que un trabajador labore cinco años para una empresa, cinco años para otra, siete años para otra, finalmente recibiría el beneficio. Y la otra alternativa es que en vez de este incremento en la pensión adicional que sería administrada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tenga una suerte de indemnización al término de su vida laboral. En ningún caso se estarían atentando los derechos que el trabajador los tiene. Mucho peor, aquellos que son considerados como derechos inalienables, intangibles, irrenunciables, etcétera, etcétera. Este es un código que respeta los derechos del trabajador, que permite la dinamización del trabajo y, por supuesto, que permite también el establecimiento de un escenario de diálogo permanente entre los trabajadores y los empleadores. Aplaudimos, sobre todo, este espacio de diálogo, Carlos. A veces el tiempo no alcanza, me hubiese querido tener más tiempo para seguir conversando con usted. Le agradezco muchísimo que haya venido. Y hago pública la invitación para, después de unos días, para ir conociendo la reacción de la Asamblea sobre este borrador, usted tuviera la gentileza de acompañarnos nuevamente para ver el avance de esta reforma. Sí, yo también desearía un poquito más de tiempo para referirnos a tantos temas relevantes en torno a la gestión misma del ministerio. Es que siempre entre los comerciales y las cadenas cada vez estamos un poco más. Tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias, amigos televidentes. Gracias.